Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un cordial saludo a todos los televidentes de TV San Pedro y al mismo tiempo felicitar de una manera especial a todo el staff que trabaja dentro de la organización del canal. De verdad es un honor para nosotros como sanpedranos poder contar con un canal que se dedica a transmitir nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y nuestros valores. Sé que ha sido muy fuerte el esfuerzo que ellos han hecho durante estos 10 años para poder arribar a este aniversario. Que Dios los bendiga y que Dios pueda pagarles todo ese esfuerzo que han hecho. El esfuerzo familiar que han abandonado su familia y el esfuerzo que hacen para que todos podamos tener un momento de distracción dentro de nuestros hogares. Que Dios los bendiga y feliz aniversario.